Dos mujeres fueron asesinadas al estilo sicariato en el cantón La Troncal el último fin de semana. Así lo dio a conocer el coronel Edison Padilla, jefe de la Subsona Cañar de Policía, encargado. Tenemos en el hecho de muertes violentas, tenemos registrado dos personas en La Troncal de sexo femenino. Específicamente la madre y la hija fueron victimadas bajo el estilo de sicariato, de sicariato en la vía pública. Se están realizando las investigaciones pertinentes, están vinculados, tenemos que decirlo así, la motivación es del narcotráfico y el microtráfico, eso está vinculado y por eso existen los sicariatos. Fue el día sábado a las once y media de la noche. Este nuevo hecho de violencia habría sido perpetrado con el mismo modus operandi de los otros casos, manifestó el uniformado. Se han dado todas las muertes violentas, están las personas caminando sobre la vía o el interior de su casa y llegan los delincuentes en una o dos motos, dos individuos en cada moto y proceden a dispararles. Esta última fue de esa manera, llegó una moto con dos individuos y les disparan a las dos personas y se dan a la fuga. ¿Qué sector? El sector de La Troncal, el sector centro de La Troncal, no recuerdo acá, el sector centro de La Troncal. La causa de este fatal suceso, presuntamente sería el microtráfico Seindicom. La primera motivación es el narcotráfico, pelea de territorio. Todo debe estar vinculado, porque La Troncal se dedica solo a eso, es un mal que tenemos. Nosotros con las unidades investigativas estamos ya sacando la información y para realizar los operativos pertinentes a su debido tiempo para dar los resultados esperados. No todavía tenemos suficientes. Las víctimas serían de 44 y 22 años de edad. Con este caso en el Cantón Costanero ya se registran 29 muertes violentas. En La Troncal tenemos 29 casos hasta la fecha. Nosotros estamos realizando la planificación respectiva y solicitando personal, no solamente preventivo, personal uniformado, sino también del eje investigativo. De los diferentes servicios que están, unidades especiales creadas para el área de narcotráfico. Tenemos varias unidades, tienen conocimiento plenamente en Quito, el alto mando institucional, y estamos pendientes de lo que pueda pasar antes de que termine este año, de ver más resultados sobre este caso. Para el noticiero contacto, informó Vinicio Ortega.